Los criterios de semejanza son lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo, ángulo. Si yo tengo aquí dos triángulos, digamos que aquí es cuatro, aquí es seis y aquí es ocho, aquí es dos, aquí es cuatro y aquí es tres. Entonces, estos dos van a ser semejantes por criterio lado, 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 lado. Si yo tengo esto que está aquí, digamos que aquí es diez y aquí es quince, aquí es tres y aquí es dos. Entonces, ellos son semejantes por lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y este, si yo tengo aquí dos triángulos, resulta que este, este con este, este con este, se cumple esta condición. Que este ángulo es igual a este, que este es igual a este y este es igual a este. Entonces, aquí está cumpliendo ángulo, ángulo, ángulo. Eso es en semejanza. Hay que tener mucho cuidado con lo que son los criterios de semejanza y congruencia. Porque hay uno, tenemos este y este. Este sí se repite en los dos. Digamos que este es congruencia y este es semejanza. Este lo tengo en congruencia. Este lo tengo en congruencia. Aquí, ¿cuál tengo en congruencia? En semejanza, en semejanza, en semejanza tengo este. Estos dos se repiten en ambos, estos dos se repiten en ángulo, pero estos cambian. En congruencia tengo ángulo, lado, ángulo. Y en semejanza tengo ángulo, ángulo, ángulo. Es muy importante saber esa diferencia porque después nos podemos equivocar. Aquí, ¿cuál tengo un problema. Gracias.